Ahora soy feliz, ahora soy feliz Te amo mamá ¿Qué me encantaste? ¿Qué me encantaste? ¿Qué me encantaste? Esperaba me trajiste Pídate verdad me diste Fuerzo de los ojos El de los ojos ¿Cuando soy contigo? Sé que todo va a ser feliz Antes de terminar Todo el piso Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya, 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 ya Si te amo, un amigo Que me, 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 me habla Nunca me aleja no Ya, 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 ya Ahora soy feliz, ahora soy feliz, amistad de verdad he encontrado en mí, ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar más. Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ¡Gracias!